Hay muchas personas que tratan de saber que hay en la caja, y pues la verdad, sorprende mucho lo que ha publicado Scott acerca de eso, no es nada de lo común, pero la verdad, creo que te sorprenderá de lo que oirás, el secreto de la misteriosa caja, y claro, confirmado por Scott. Esto salió en un teaser anterior, en la cual habla del update de Halloween, pero los últimos dos párrafos, son lo más importante, para entender lo que hay en la caja, ya que creo que algunos no lo comprenden fácilmente, los párrafos dicen así. ¿Saben cuándo publiqué el primer juego? Hace más de un año, me quedé sorprendido de lo rápido, que todo el mundo se encontró cada pedacito de la tradición y la historia, entonces sucedió lo mismo con la parte 2, los aficionados y usuarios de YouTube cavaron y encontraron todo. Game Theory hizo un video increíble en la parte 2, conseguir casi todo bien, entonces la parte 3 salió, y una vez más, la historia fue descubierta por la comunidad, parecía que no había nada que pudiera esconderse. Pero entonces salió la parte 4, y de alguna manera, nadie, ni una sola persona, encontró las piezas, la historia permanece completamente oculta, supongo que la mayoría de la gente, asume que llené el juego con easter egg al azar en esta ocasión, no lo hice, que hay en la caja, son las piezas juntas, pero la pregunta más importante es, ¿sería la comunidad aceptarlo de esa manera? Ahora, el hecho de que las piezas se han mantenido esquiva este momento, me ha parecido increíble y especial, una conclusión adecuada en algunos aspectos, y debido a eso, he decidido que tal vez algunas cosas, es mejor dejarlas olvidadas, para siempre. Lo que nos dice el primer párrafo, es acerca de lo rápido que fue la comunidad, extrayendo la historia de los 3 primeros juegos, ahora, en el último tenemos la respuesta a la pregunta, y ya la oyeron, Son las piezas juntas, ok, pero que nos quiso decir Scott con esas palabras, es decir, que allí están los easter eggs, ordenados de alguna forma, para así obtener la verdadera historia de Final Fantasy 4, ahora, ¿por qué los easter eggs? La verdad, es porque atrás de la pregunta lo dice, y recordemos que en el Final Fantasy 1, los easter eggs nos dicen la historia, y claro, la pregunta de que aceptaran lo que acabo de decir, ustedes sabran, ok, ya sabiendo ahora esto, El misterio que nos deja es, que tenemos que hacer con los easter eggs, en el juego, o en el minigame, para abrir la caja, la verdad, no se sabe, y saben por qué pienso eso, porque cuando tocamos los candados del cofre, salen unas letras, diciéndonos algo, pues para mi significa, que algo hicimos mal, para no obtener la caja abierta, Es algo casi igual a los dos finales del Final Fantasy 3, obtienes el bueno, cuando completas los easter eggs, o los minigames secretos, en fin, ahora ya sabemos lo que hay en la caja, lo que no sabemos, es como abrirla, Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales, y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!